Hola, mi nombre es Michelle Escandón y estamos realizando el especial El Valle de Cieco en la revista de imagen de los Vallecaucanos. Hoy nos encontramos con el concejal Julio César Moreno, que nos va a contar un poquito sobre su perfil humano. Claro Michelle, muchas gracias por la invitación. Yo soy Julio César Moreno Lozano, nacido y criado en el barrio José María Cabal, de esta deliciosa buga. Hijo de don Marta Lozano, una modista, y de don José Julio Moreno Lozano, muy conocido por muchos, maestro de obra, hombre que tenía una melodiosa y deliciosa voz para el bolero y el tango. El menor de dos hermanos, padre de una hija espectacular en su forma de ser, Carolina Moreno. Venimos de una familia trabajadora, una familia deportista, y recalco eso porque soy conocedor de que mientras nosotros podamos mantener nuestros niños y nuestros jóvenes en el sector deportivo, en el sector cultural, vamos a lograr desarrollar seres humanos que nos van a aportar bastante a esta sociedad. Cuéntanos un poquito sobre tu formación personal, ¿a qué te dedicas? Mira, hombre, pues mis estudios de básica y secundarios, pues sé aquí en el, en Buga, en el Biceo de los Andes, soy arquitecto, graduado de la Universidad del Valle de Cali, una universidad pública que me dio la posibilidad de formarme como profesional, y de comenzar a tener esas primeras bases a nivel político. La universidad pública es bien interesante en la visión de ciudad que le crea a sus estudiantes. Salí con la mejor tesis de la promoción en el grupo que estuvimos trabajando, y pues, dada la posibilidad que nos brinda la universidad pública, soy un defensor férreo de liesta, en cualquiera de sus niveles, ya sea básica, secundaria, media, tecnóloga o tecnológica o profesional superior, sí, dada la posibilidad que es la que tenemos nosotros mejor para acceder a los estudios superiores. Pertenezco a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo Buga, donde hemos podido desarrollar una serie de proyectos a nivel urbano, de beneficio y desarrollo para la ciudad. Me he desempeñado en el sector privado como diseñador y como constructor, y ya por 20 años he podido ser contratista en el sector público. En este momento estoy haciendo gestiones para continuar mis estudios en la especialización de ordenamiento territorial, gestión ambiental, y obviamente seguir conociendo en la administración pública. Cuéntanos por qué decidiste llegar al mundo de la política. Mira, esa es una pregunta bien interesante, esa es una pregunta, apartan un poco, esa es una pregunta que le deben hacer a todo candidato, lo que toda persona le debe hacer a todo candidato, cuál es la motivación que se tiene para llegar o para querer ejercer un cargo de elección popular, sea cual sea, concejal, alcalde, diputado o gobernación. Durante esos últimos 20 años de vida profesional, he tenido la posibilidad de estar muy cercano a los últimos alcaldes, he sido asesor desde mi profesión como arquitecto en temas de proyectos de desarrollo urbano, de espacio público, de infraestructura, y pues primero como arquitecto ureño, segundo por esa formación en valores a nivel de familia, tercero por una vocación de servicio, y cuarto por esta experiencia que he tenido durante estos tres años y medio en el Consejo Municipal, me obligan, me invitan a devolverle a mi ciudad todo eso que ella me ha aportado a mí y todas las posibilidades que me ha dado para desarrollarme como profesional y como persona. En estos tres años y medio como concejal, ¿qué cosas importantes ha hecho usted para la ciudad de Uga? Una pregunta. Mira, primero te digo que la experiencia del Consejo Municipal está ahí donde nos damos cuenta desde las entrañas de la administración pública cuáles son las necesidades, cuál es la realidad de nuestro municipio. Nosotros hemos aprobado desde el Consejo Municipal 14 políticas públicas intersectoriales y transversales entre ellas que le van a permitir a los próximos alcaldes tener una bitácora de huevo. Son unas reglas de juego, unas normas que le permiten a la ciudad tener continuidad en todas las políticas, en todos los sectores hacia adelante. No es que el próximo alcalde, por capricho, porque no va de acuerdo a la política de la anterior, va a cambiar por completo lo que venimos adelantando. Eso le permite una continuidad en las políticas y en las intenciones a nivel ejecutivo. Súper bien. Cuéntanos brevemente, ¿qué le ofrece, qué proyectos nuevos ofrece usted si vuelve a quedar como concejal? Como concejal, en primera instancia, pues, cumplir con el objetivo y para lo que nosotros somos elegidos, que es ejercer el control político oportuno, objetivo, adecuado al ejecutivo y a las secretarías para que estas políticas públicas, para que los programas, los proyectos, los planes y, más importante, el presupuesto llegue al colectivo, satisfaga las necesidades de la comunidad y podamos promover el desarrollo local. Eso por un lado. Por otro, hablando nuevamente de las políticas públicas, desde mi conocimiento como arquitecto, voy a liderar tres políticas de ella en estos próximos cuatro años. Una que es la política de desarrollo urbano, teniendo en cuenta que estamos a puertas, creemos nosotros ahora en junio, aprobar el plan de ordenamiento territorial que ya es una obligación. El plan de ordenamiento territorial del año 2000 ya ha estado solemno, ya es una necesidad, una obligación, ya se encuentra radicado en la CBC, vamos a aprobarlo ahora. Y dentro del peote nuevo que viene hay un aspecto muy importante que plantean una expansión urbana hacia la zona sur, una expansión no solamente a nivel residencial, sino en otros sectores. Por otro lado está una política pública para una movilidad sostenible. La ciudad está cambiando y está avanzando en temas de infraestructura que nos obliga a nosotros a tener cambios en modelos de comportamiento. Nos está invitando a nosotros a bajar los niveles de velocidad, a respetar las normas de tránsito y más importante es a entender que ya la prioridad no la tiene el carro y la moto, sino que la tiene el peatón y el vicio usuario. Es una política pública en ese sentido. Y una última, en este segundo renglón, no es más, 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 no es más político. Una tercera es una política pendiente a la conservación del patrimonio, del patrimonio urbano arquitectónico que nosotros tenemos, con un insumo muy fuerte que es el PEN, el grande especial de manejo del patrimonio. Dos, que es proyectos de cultura ciudadana para entender que estas casonas, para generar sentido de pertenencia y quitar esa aversión que tenemos nosotros hacia esas casonas, entendiendo que son parte de este patrimonio y que son lo que nos tiene a nosotros posicionados como dentro de la red de pueblos patrimonio y que nos permite a nosotros tener un turismo certificado. Entender pues que aunque nosotros no podamos entrar a estas casonas, tenemos un escenario muy grande en los recorridos del patrimonio. Esas son las tres políticas públicas. Un tercer punto y un tercer compromiso es seguir diseñando, como he venido haciendo, repito, durante estos últimos 20 años, seguir diseñando y gestionando para que se construyan proyectos de desarrollo urbano, proyectos y adecuación de espacio público para reducir el déficit que tenemos a nivel de ciudad de este ítem. Infraestructura en cuanto a movilidad, infraestructura a nivel deportivo. Para terminar, Michel, quiero decirte que estamos viviendo nosotros un momento no solamente a nivel buro, sino a nivel general. Un momento en el que nos encontramos en la necesidad de reeducar una generación del siglo pasado, a la cual yo pertenezco, reeducar esa generación con proyectos de cultura ciudadana y educar una generación milenia. Esta es una generación a la que ustedes pertenecen y en la que todos estamos concluyendo en una misma ciudad. Y lo que pasa es que tenemos tendencia y tenemos comportamientos culturales diferentes. con la claridad de que la educación es la única que nos va a sacar a nosotros adelante como ciudad, seguir creciendo como ciudad y seguir avanzando como sociedad. Muchas gracias, Julio César, por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Michel, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la audiencia de la revista Imagen y haber podido participar de este momento. Nos vemos en el próximo especial.